Noticias de Estados Unidos de América. La última encuesta publicada por CNN ha presentado una perspectiva desafiante para la próxima candidatura a la reelección del presidente Biden. Según la encuesta, un significativo 66% de los estadounidenses percibe una posible victoria del presidente Biden en las elecciones presidenciales de 2024 como un perjuicio para el país, ya sea como un desastre o como una regresión. Esta noticia plantea obstáculos significativos para el equipo de campaña del presidente en sus esfuerzos por obtener apoyo y abordar las preocupaciones del electorado estadounidense. El presentador de CNN, Jake Tapper, expresó su profunda preocupación al enterarse de los últimos resultados de la encuesta, que arrojaron noticias devastadoras para Joe Biden. Según el analista político David Chalian, la encuesta sugiere que los más fervientes del presidente Trump están más comprometidos que sus homólogos de Biden. Tapper y Chalian discutieron además el hecho de que la mayoría de los estadounidenses creen que elegir a cualquiera de los dos candidatos sería perjudicial, lo que representaría un gran revés para los principales candidatos demócratas y republicanos. A la luz de estas resoluciones, Chalian dijo que la elección no parece reflejar la voluntad del pueblo estadounidense. La última encuesta de CNN ha revelado que el índice de aprobación de Joe Biden es del 35%, una cifra que el comentarista político Chalian ha descrito como ciertamente baja. Tras un análisis más detallado de los datos, se descubrió que, si bien Biden disfruta de una sólida aprobación del 79% entre los demócratas, solo el 26% de los independientes expresan su apoyo por él, lo que indica una disminución de 9 puntos con respecto a los resultados del mes anterior. En comparación, se descubrió que el expresidente Donald Trump tenía un índice de aprobación general ligeramente más alto del 37%. Los resultados de la encuesta han presentado un escenario desafiante para Biden, particularmente cuando se enfrenta a sus principales contendientes demócratas. Mientras que el exvicepresidente obtuvo un respetable 60% de apoyo. En el contexto de la división entre demócratas e independientes alineados con los demócratas, cabe destacar que el 67% de los independientes inclinados comparten el mismo sentimiento. Sin embargo, el señor Chalian expresó su preocupación sobre las posibles impresiones del respaldo del señor Oravke Jr., dado que un impresionante 32% de la población estadounidense lo apoya, a pesar de que sólo obtiene el 15% de los potencialmente inquebrantables del partido. La encuesta de CNN mostró que Biden recibió un índice de aprobación del 35%, algo que Chalian comentó que era notablemente bajo. El desglose de los datos por partido mostró que si bien tiene un 79% de apoyo entre los demócratas, sólo el 26% de los independientes lo aprobaron, una caída de 9 puntos desde diciembre. Trump tuvo un índice de aprobación general ligeramente más alto del 37%. Las cosas sólo se pusieron más sombrías para Biden cuando se lo enfrentó a sus principales retadores demócratas. Si bien el mismo obtuvo un 60% de apoyo, un sorprendente 20% apoyó a Robert R. Kennedy Jr. Mientras que el 8% respaldó a la gurú espiritual y excandidata presidencial de 2020 Mariana Williamson y otro 8% quería a otra persona. Dentro del desglose entre demócratas e independientes de tendencia demócrata, el 67% de los leales al partido respaldan a Biden, mientras que sólo el 40% de los independientes de tendencia hacen lo mismo. Harold Chalén calificó el apoyo de R. R. K. Jr. como una señal de pertencia potencial ya que un sólido 32% de los estadounidenses lo respaldan mientras que sólo tiene el 15% de los leales al partido. Una encuesta de Fox News publicada el mes pasado mostró un panorama similar del campo demócrata con Biden obteniendo el 62% del apoyo entre los votantes de las primarias, mientras que R. K. Jr. recibió el 19% y Williamson alcanzando el 9%. Las encuestas continúan mostrando poco entusiasmo por el presidente con un alto porcentaje de estadounidenses preocupados por su edad, incluso entre los demócratas. Y tú dime qué opinas.